La provincia de Chubut, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en los últimos 15 días cayó un total de agua caída, que sería lo normal para 5 años. Y el pronóstico para hoy está indicando que todavía hay probabilidad de alguna lluvia, no muchas. Martes, miércoles, jueves, no se esperan lluvias en Comodoro Rivadavia y ya nos fuimos a Mar del Plata. Muy fuerte el diluvio que cayó allí, el total de agua registrada en la estación meteorológica a unos 100 milímetros en 6 horas, cuando corresponde para todo el mes de abril 70 milímetros. Para hoy todavía probabilidad de lluvias, chaparrones, tormentas, además el viento va a destacarse por su intensidad del sector sudoeste, sur, fuerte va a soplar. Martes, alguna precipitación, miércoles también, pero ya de menor intensidad. Desciende fuerte la temperatura en Mar del Plata los próximos días. La provincia de La Pampa, Santa Rosa, buenas noticias, porque hoy solamente se esperan muy poquitas precipitaciones, casi nada. Martes, miércoles, jueves, sin lluvia, estamos en Salta. Particularmente ahí el departamento Rivadavia ha sufrido muchísimo, pero el pronóstico es alentador, a pesar que esta mañana está comenzando con bastante nubosidad. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en Tucumán. Misma situación, muy parecido a Salta, no se esperan precipitaciones, pero los próximos días desciende la temperatura. Misiones, que vendaba ayer realmente muy fuerte la lluvia, gran cantidad de agua todavía hoy. Ya es baja, pero existe la probabilidad de alguna tormenta y alguna lluvia, que más bien va a ir disminuyendo su intensidad. Miércoles, viernes, no se esperan lluvias.